¡Hermano, abrazo arriba! ¡El cariño de Freestylers! ¡En 3, 2, 1! Le da cariño al Freestylers que sale en cabeza por el aire Empiezo a morderlo como un Rodo Binder ¡Mano, tú estás aquí en tierra de Freestylers! ¡Estás a tu evento y no te conoce nadie! ¿Qué me importa si me veas conocer alguien acá? Si me conocen mi papá y mi mamá ¡Con eso va a bastar! Díselo que tiene cariño el Freestylers ¡Dilo en la actualidad! ¡Dilo en la actualidad! ¿Tú qué piensas? ¡Tú mandaste fuerzas! ¡Escuchas mi beso! ¡Es una magnitud inmensa! ¡Yo soy conocido por la calle! ¡Tú conocido por la empresa! ¡Conocido por la empresa! ¡Pero me metí adentro y ahora soy la cabeza! ¡Este no tiene interés! ¡Porque a casi nadie le interesa! ¡Este universo es una magnitud a la inversa! ¿Qué me está hablando? ¡Eso dice tu cabeza! ¡No importa, a qué le interesa! ¡También te digo de qué te están conociendo! ¡A la fuerza! ¡No te aguanto! ¡No te aguanto! ¡Si te veo despedida yo te cango! ¡Ahora vas a la cabeza de tu empresa! ¡Mándale al diablo y no te hace más santo! ¡No me hace más santo! ¡Pero sí revolución! ¡Voy a la iglesia y le pido la bendición! ¡Te digo al diablo échame tu maldición! ¡Si estoy con Dios todo me va a ir mejor! ¡Cállate maldición, puto! ¡Está bien que venga de encima y que venga con el otro! ¡Punto! ¡Yo también trabajo en el paraíso para el diablo! ¡Soy mercadero de los brus! ¡Pero qué pasa! ¡Escucho lo que pasa! ¡Me escuchan y se pasa! ¡Yo raso con la raza! ¡Qué es lo que pasa! ¡Tú vas como Dios y es como Flanders! ¡Pierdes tu casa! ¡Nada! ¡Puedo perder mi casa! ¡Pero me gano el cariño de la plaza! ¡Me siento como en casa! ¡Rapeando y moviendo grandes masas! ¿Saben por qué? ¡Ese es como los Gibson! ¡Porque quieres dar un mensaje! ¡Pero suena amarillismo! ¡Eso es distinto! ¡En cambio yo brindó mensajes sobre el hip hop! ¡Sobre el hip hop! ¡Eso sí se pega! ¡No se soca el único negro! ¡Así es como la rap! ¡Pero chico! ¡Pero es más! ¡Pero el mismo palimismo! ¡En chun chun! ¡Tiempo! ¡Rido para los tres! Los clasificados en... A la vuelta de 5, 4, 3, 2, 1... ¡Piero Pistas! ¡Y profetas! ¡Rido para Javier y Javier muchachos! ¡La batalla hermano!